¡Venga, con calma! Pasa, 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 bájale peso Va a avanzar, te va a limitar Empújale la pierna con el hombro hacia adelante Y pásalo, círculalo bien Bien, 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 bien Baja peso, que no te pongan las rodillas Venga, venga, venga Cuidado con la pasada, cuidado con la pasada Ya sabes cómo Jala el brazo hacia arriba y empuja la pierna Venga, ya la hemos visto allá en el dojo Encájala, encájala Gira, gira el muslo Bien Bien Ahí va pasando No recargues todo el peso porque te puede raspar Poco a poco, poco a poco Ahorita se va a aperturar Que no te acomode Ve caminando con él Cuidado porque si abres el brazo izquierdo Puede ir por triángulo abusado Cuidado con el triángulo, ¿ves? Bien, bien, bien Ya chispaste Pasa, pasa, pasa Encájale todo el peso Bájale la cadera, bien Bien Bien, bien, bien Bájale el peso Ven por el cuello Controla Van Faltan Tres minutos, Vladimir Vas ganando Bien Bájale el peso Vas bien, vas bien Cuidado con el bravo Que no te encaje la rodilla Bien Bien, 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 bien Bájale el peso Bájale el peso Que no te pongas las piernas encima Bien No te desesperes Vas ganando por puntos Venga, Vladimir No te desesperes Vas ganando por puntos No te desesperes No caigas en la trampa Faltan dos minutos No te desesperes No te desesperes No te desesperes No te desesperes Venga Venga No te raspes Cuidado con la raspada Bájale un poco de peso En la cadera Que no lo dejes mover la cadera No necesitas pasar guardia No lo dejes mover la cadera Nada más Un minuto y veinte Vladimir No lo dejes mover la cadera Perfecto Perfecto 50 segundos Venga 10 segundos Tiempo Tiempo Bien todos, bien Vladimir Bien rifado Ya vamos por la última Ya no quise quemarme de más Si, 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 pero está muy fuerte Dije, a lo mejor me aguanto A lo mejor despacito Si porque